Ven, 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 pon la oreja, así. Eso es, muy bien. Te advierto que lo que vas a escuchar a continuación va a estar muy subidito de tono. Estás avisado, avisada, ¿vale? ¿A ti te gusta practicar s*** como en las películas p***? Vamos a hablar del por qué no disfrutas del p***. ¿Intentaste practicar mindfulness y no te gustó o no te resultó agradable? ¿Estuviste horas y horas o realizaste pruebas y pruebas en quietud, en silencio, esperando que sucediera algo y no apreciaste o apreciaste apenas algún tipo de respuesta, algún tipo de resultado? ¿Incluso te aburriste? ¿Sentiste dolores en la práctica? En fin, ¿ha llegado a concluir que el mindfulness no es cosa para ti? ¿Crees que esto del mindfulness es un cuento? Bien, entonces es probable, si te está sucediendo todo esto, que estés cometiendo uno, dos o los tres errores que te voy a contar a continuación. Sí señor, quédate conmigo esta mañana, porque en los próximos minutos vas a poder descubrir si el mindfulness es algo para ti, si tú eres para el mindfulness, si te conviene seguir intentándolo o, si es mejor, que te dediques a otra cosa. Bien, hay una cosita, quédate hasta el final porque vas a tener un jugoso regalo que en la eventualidad de que sigas intentándolo, seguro, 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 que te va a ayudar en la práctica. Sí señor, venga, vamos con el vídeo. Bien, como dice el dermatólogo, vamos al grano en este vídeo, directísimo. Mira, si no disfruta del mindfulness, una de dos. Sí, una de dos. O no has tenido la educación adecuada para poder disfrutar del mindfulness, o simplemente el mindfulness no es para ti. Sí, ya está. Pero esto se puede aplicar a cualquier actividad humana, cualquier actividad humana. Seamos políticamente incorrectos. No faltemos, pero no faltemos a la verdad, precisamente. No voy a ser políticamente correcto con el mindfulness, pero al menos no te voy a faltar la verdad. Te voy a decir la cosa sin anestesias. El tema del mindfulness, y yo no he venido aquí a venderte ninguna moto, ¿vale? El tema del mindfulness se aplica a cualquiera de las actividades humanas de ocio y de diversión. Hay algunas que te gusta practicarlas y otras que no te gusta practicarla. Algunas que te requieren un esfuerzo, aprenderlas, y estás dispuesto a realizar ese esfuerzo, y otras que no estás dispuesto a realizar ese esfuerzo. O el esfuerzo que tienes que realizar o los resultados que vas a obtener no compensan el esfuerzo que vas a tener que invertir para ello. Y es legítimo que no quieras seguir con ello. Punto. Y ya está. No hay más que decir. Mira, te lo voy a demostrar de una manera muy sencilla. Con una pregunta. Por ejemplo, ¿te gusta patinar? Tú me podrías decir, sí, me gusta patinar y patino. Vale, perfecto. Sí, me gusta patinar. Me gustaría patinar, pero nunca he probado. Vale, digo, ¿por qué no pruebas? Hombre, es que ya con la edad que tengo, el esfuerzo que tengo que hacer para patinar es mucho y no me compensa, a lo mejor, y tengo que invertir el tiempo en otras cosas. Pues es legítimo, perfecto. Pero también me podrías decir, sí, quiero patinar, pero inicias a patinar y te caes dos, tres veces, te hace mucho daño, esto te entra en miedo, ves que la cosa no va fluida como pensabas y te lo dejas. Y te vas a dedicar a lo mejor a pasear en bicicleta porque es más fácil para ti. Pues bienvenido sea, es un país libre, no pasa nada. Y esto que se aplica al patinaje lo puede aplicar a también, te puedo dar otros ejemplos, aprender guitarra o aprender a tocar el piano, a bailar salsa, por ejemplo, o cualquier tipo de baile, a lanzarte en paracaídas, a hacer parapente, a aprender a pintar en lienzos con óleos, ¿no? En fin, cualquier actividad humana requiere un determinado esfuerzo y a las personas se les da mejor o peor de partida. Y, bueno, independientemente de que se les da mejor o peor, tienen también, por el otro lado, una, digamos, un límite de inversión en cuanto al esfuerzo y el tiempo que le pueden dedicar, ¿no? Si la ecuación te cuadra, seguirás practicando. Y si no te cuadra, pues seguro que habrá otras actividades que te encajen más, que te generan un enganche más fácil. Entonces, ¿por qué no dedicarte a ellas? Pues puedes tranquilamente. Y esto que aplicas al baile, al tocar el piano, a aprender la guitarra, a hacer parapente o a hacer vídeos de YouTube, como estoy haciendo yo, también lo puedes aplicar al Mindfulness, ¿no? Entonces, si realmente disfruta del Mindfulness, perfecto, bienvenido. Y si no disfruta del Mindfulness, será por una de estas tres razones. Primero, no estás dispuesto a realizar el esfuerzo que se requiere como para obtener una serie de resultados que sean mínimamente satisfactorios, ¿vale? Segundo, te da miedo, sientes dolor, es difícil, y entonces, bueno, tienes otras actividades que te permiten conectar contigo mismo más fácil, perfecto, pues también. Bien, o tercero, tercero, simple y llanamente no obtienes los resultados que te esperabas, no obtienes los resultados que te esperabas de la práctica de Mindfulness, y por eso lo dejas. Bien, cualquiera de estas tres opciones, cualquiera de estos tres errores, más que errores, cualquiera de estos tres elementos, tres razones, se aplica al Mindfulness y se aplica a cualquier actividad humana, ¿bien? No existe actividad humana, eso lo tenemos que entender, que universalmente le beneficia a todo el mundo, y que además cuyo beneficio sea atemporal. Es decir, que no existe actividad humana que vaya bien a todo el mundo, a todos, y que les vaya bien siempre y para siempre. ¿Por qué? Porque en un mundo tan cambiante como el actual, es muy probable que cambiemos también de gustos, ¿no? Que en un momento dado tengamos preferencia para una cosa, y en otro momento, pues, tenemos otras necesidades, nos gustan otras, ¿no? Entonces cambiamos de gustos, ¿no? Pero que además, las personas no somos todas iguales, porque si no, bueno, todos estaríamos practicando, tocando el piano, o todos estaríamos jugando al fútbol, o todos estaríamos haciendo escalada o kitesurf, ¿no? Y cada cual tiene una serie de variedades de gustos y preferencias, dentro de las cuales también está el mindfulness. Y eso lo tenemos que entender, porque muchas veces se vende el mindfulness como si fuera la panacea, como si fuera algo que le vale para todo el mundo, ¿no? Y que todo el mundo debería probar y debería practicar, y que a todo el mundo le va a traer beneficios. Pues, oye, mira, somos diferentes. No es así, ni va a ser así para siempre, ¿no? Por lo tanto, dejémonos de ideologías, ¿eh? Y aquí entramos ya con las cosas subiditas de tono, ¿eh? Estamos listos. Bueno, te voy a hablar del mindfulness, te voy a hablar de las cosas atemporales, que le gustan a todo el mundo, y te voy a demostrar que no existe actividad que le guste a todo el mundo. Y si no, ¿a ti te gusta practicar sexo salvaje como en las películas porno? ¿No? ¿Te esperabas esa pregunta? Pues sí, te la estoy haciendo. Pues verás que por mucho que la gente cree que eso es lo que le guste a todo el mundo, te aseguro, te aseguro por mi propia experiencia profesional, que esto no le gusta a todo el mundo. A lo mejor muchos fantasean con ello, bien, pero no están dispuestos a la hora de la verdad, ¿no? A la hora de la realidad, no están dispuestos y tienen sus límites, ¿no? Y lo mismo, lo mismo, lo mismo nos pasa con el mindfulness. Por mucho que nos hagan creer que esto puede ser la panacea, por mucho que te hagan creer que ese tipo de sexo sea el mejor del mundo, pues hay gente que no les va, hay gente que tiene sus límites, y bienvenido sea, no pasa nada con ello, ¿no? La cuestión es aceptarse uno a sí mismo. En todo caso, esto del sexo salvaje será algo que nos acompañará durante todo este vídeo. Te lo digo porque, mira, si te está gustando este vídeo ahora mismo, te invito a que le des a like, ¿eh? Y que además lo compartas con otra persona, porque ya sabes lo que va a venir a partir de ahora. Ahora, si no te está gustando, escríbemelo también en los comentarios, ¿por qué no te estás gustando? Y recuerda, recuerda, te invito a que le des el like, porque esos son vídeos gratuitos, este canal se financia con fondos privados propios, propios, 100% míos, y bueno, si te están gustando mis vídeos, te invito a que le des el like, porque es la única moneda de cambio que te puedo pedir por seguir estando, para seguir estando aquí en YouTube, proporcionándote contenido y dándote ideas y reflexiones todas las semanas. Así que, por favor, dale a like, comparte y suscríbete. Si no estás suscrito, suscrita, suscríbete. Suscríbete a este canal, dale a la campanita para tener aviso en cuanto salga también el próximo vídeo. Dicho esto, dicho esto, pero vamos a lo que íbamos. Te voy a detallar a continuación cuáles son los tres elementos, los tres errores que cometen la gran mayoría de las personas que hacen que no disfruten con el Mindfulness. Te invito a que, mientras yo te los detalle, te los vaya detallando, analices si esto te ha pasado a ti, si crees que te va a pasar, por qué te podría pasar, ¿vale? Reflexiona, reflexiona sobre ello porque al final también te preguntaré cuál de estos tres elementos está influyendo más en ti y si es que alguno de ellos está influyendo, o si hay otros elementos que a lo mejor yo no te he contado y que me los indiques también en los comentarios. Bien, este es el pacto que te pido antes de iniciar con esos tres elementos, esos tres errores conceptuales y vamos ya con el primero. Usar el Mindfulness como medio de transporte para ir hacia algún lugar. Bueno, claramente te estoy hablando en sentido figurado, pero te lo voy a explicar y lo vas a entender muy fácil. Sí, muchas personas practican el Mindfulness, son buscadores, buscando algo, ¿no? Buscando llegar a algún lugar, buscando llegar a alguna sensación concreta, poniéndose un objetivo a conseguir, ¿no? Como si el Mindfulness fuera un medio de transporte que les va a llevar hacia ese objetivo tan ansiado, tan esperado, tan deseado, ¿no? Sin embargo, el Mindfulness no es medio, sino fin, fin a sí mismo. Este es importantísimo, es importantísimo porque, claro, vas utilizando el Mindfulness como medio de transporte, el Mindfulness no te va a llevar a ningún lado o vas a estar esperando llegar a algún lado al que no vas a llegar y entonces te frustras y te lo dejas. Pues, tan fácil, tan fácil. Sin embargo, sin embargo, si lo piensas, piensa en todo tipo de actividad que para ti resulte agradable, que haces a menudo, desde pintar o escribir o grabar vídeos de YouTube o hablar con tus mejores amigos, escribir en tu diario, en fin, la actividad que tú crees, la actividad que te proporciona placer, ¿no? ¿Realmente la realizas utilizándola como fin para llegar a algún lado? No, simplemente la realizas porque disfrutas con ella. Sin más, sin más. Te garantizo, por ejemplo, que la gente que se lanza en paracaída, no se lanza en paracaída para aterrizar, no, se lanza en paracaída para disfrutar del momento en el que está en el aire, en el que está ocurriendo eso. O aquella persona que sale en el fin de semana a andar una vuelta con su coche descapotable o en la moto, lo hacen para llegar a algún lado, bueno, a lo mejor sí, para tomar cerveza, ¿no? Y de paso disfrutan con el coche. Pero realmente, si lo piensas, lo hacen porque mientras eso ocurre, ellos disfrutan, ¿no? Bueno, déjame postear en Instagram esta foto del fin de semana con el descapotable, porque en el fondo solo lo hice para colgar la foto en Instagram. Y lo mismo ha de pasar con el Mindfulness. El grave error que cometen muchas personas es usar el Mindfulness en lugar de como fin, como medio, ¿no? Bueno, con el Mindfulness conseguiré algo, ¿no? Bueno, si piensas conseguir algo con el Mindfulness, si piensas conseguir algo más allá de las meras sensaciones que te produce la práctica, no encontrarás nada. Más vale que te dediques entonces a otra cosa o que cambies de chip, ¿no? Y bueno, y claramente esas sensaciones que te provocan son sensaciones agradables. Si son agradables, pues genial. Si no son agradables, tendrás que plantearte si te compensa o no seguir, ¿bien? Y si te compensa o no seguir porque esas sensaciones son desagradables, quizá te voy a ayudar a tomar esa decisión con el segundo punto. Sí, muchas personas se equivocan pensando que con el Mindfulness van a ir a algún lugar. Utilizan el Mindfulness para llegar a algún sitio. Pero una cosa es realizar una práctica fin a sí misma y otra cosa hacerlo con esa idea romántica de que encontrarás unicornios, ¿no? Bueno, no va a haber ningún unicornio, ningún dragón blanco, ni nada de todo esto. Ese es importante que lo tengas en cuenta. Conclusión, conclusión. Si crees que el Mindfulness te está llevando a realizar un montón de sacrificios y que estos sacrificios son importantes porque te abrirán la puerta del cielo en un futuro y conseguirás lograr el Nirvana, bueno, tal vez sea importante que te replantees todo eso. Na, 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 na. Segundo, practicar Mindfulness sólo cuando se sufre. Sí, señor, este es el segundo error que comete. Yo creo que lo comete casi, no digo del 100%, pero la gran mayoría de las personas que se asoman al mindfulness por primera vez. Se asoman al mindfulness porque están en un momento de crisis existencial y realmente lo que están haciendo es buscando un alivio, buscando un alivio. Pero claro, ya te lo dije, si utilizas el mindfulness para tratar de llegar a algún sitio, mal vamos, entonces volverías a cometer a través de este segundo error, el primer error, ¿no? De utilizarlo como medio, ¿no? Como medio para llegar a algún sitio. Sin embargo, no es así. No se trata de eso, ¿no? El mindfulness lo puede practicar también cuando estás en un momento positivo de tu vida. Y es más, hace que ese momento sea más placentero aún. Como te dije en otro vídeo, te va a salir por aquí o por aquí la etiqueta. Una cosa es el bienestar y otra cosa es el placer, ¿no? Y si quieres encontrar una forma de... la mejor forma de gestionar el estrés, por así decirlo, no es luchar contra aquello que te provoca malestar, ¿vale? Sino es tratar de poner momentos de placer, momentos de bienestar en tu vida, ¿no? Por lo tanto, claro, si con la práctica del mindfulness no consigues conectar con el bienestar, pues ¿qué estás haciendo? Pero es más, si eres de aquella persona que se asoman al mindfulness porque está en un momento de crisis, que sepas una cosa, no es tu mejor momento para disfrutar con el mindfulness. Pero, para disfrutar con el mindfulness, ni para disfrutar con el mindfulness, ni para disfrutar con otras cosas. ¿Por qué? Porque esta crisis que tienes te está impidiendo disfrutar de muchas cosas, entre las cuales también la práctica del mindfulness, que has utilizado como medio para salir, para buscar cobijo, para evadirte. Pero esa no es la finalidad. Si quieres aprender a disfrutar del mindfulness, ¿quieres que te dé un consejo picante? Si no disfrutas de la práctica tal y como la realizas, digamos, ortodoxa, ¿quieres que te dé algún consejo para iniciar a disfrutar del mindfulness de otra manera? ¿Disruptiva? ¿Lo quieres? ¡Ten cuidado! ¿Por qué entonces no practicas mindfulness mientras f***as bajemente con tu pareja en la encimera de la cocina? O mientras tu pareja te hace todas esas cositas que te gustan ahí abajo, sí señor. ¿Hazlo? ¿Hazlo? ¿Pero con mindfulness? ¿Tan fácil? ¿Tan fácil? ¡Ah! ¿Que no tiene pareja? Bueno, háztelo solo, pero con mindfulness. ¿Con o sin satisfier? Pero con mindfulness. ¡Ah! ¿Que a tu pareja no le gusta esto? Bueno, en fin, ahí tendrías que encontrar el equilibrio. Que tienes pareja, pero no te gusta practicar hardcore. Bueno, entonces, tienes muchas probabilidades de poder disfrutar con el mindfulness. Y esto te lo voy a decir a continuación, con el tercer error. Pero vas a tener muchas más probabilidades de disfrutar con el mindfulness si no te gusta el sexo salvaje. ¡Ah! ¿Que te encanta el sexo salvaje? Pero el mindfulness para ti es otra cosa, como que no encajan, porque el sexo salvaje es total descontrol, mientras que el mindfulness es mantener la mente centrada y tener el control de todo. Bueno, 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 entonces no te pierdas el tercer error por el que muchas personas no disfrutan el mindfulness. Es este, precisamente, que estás imaginando. Que en el fondo, en el fondo, te gusta, te gusta perder el control. ¿Por qué? Pues porque al final perder el control es una necesidad humana también. Piénsalo, piénsalo bien. Pérdida de control es una necesidad humana tan natural como ir al baño, comer, dormir... Piénsalo, en muchas culturas, en todas las culturas, hay testimonios desde nuestros ancestros de lo importante que eran los trances, los rituales de trances, donde las personas dejaban, se dejaban fluir y dejaban liberar sus impulsos desconectando la parte racional de su cerebro. Esto lo tenemos. Lo que pasa es que en nuestras pautas diarias, parece ser que cuanto a mayor racionalización de nuestras pautas diarias, más necesidad tenemos de dejar libre desahogo nuestros impulsos. Aunque, con el tiempo, parece que lo tengamos cada vez más castrados. Si no, piénsalo, ¿por qué razón muchas personas esperan el fin de semana para salir de fiesta, para emborracharse, para ir a bailar, para liberar el cuerpo, para ir al fútbol y gritar? Esa sensación de dejarse llevar por las emociones, aunque sea durante un momento, nos hace sentir tan tremendamente vivos que la necesitamos. Otra cosa, que sepamos gobernarlas, como aquellas personas que tienen un perro y que, bueno, el perro lo tienen en casa de una manera, pero encuentran también momentos y lugares para dejar que el perro pueda correr, pueda esparcirse libremente en una zona y ser el mismo. De eso se trata también con nuestros instintos primarios. Dejar que en algunos momentos, digamos, la amígdala tome el control y se desconecte la corteza prefrontal. Algo que es bastante distinto y que parece chocar de frente con los principios del mindfulness. ¿Por qué? Porque el mindfulness trata precisamente de entrenar eso, de entrenar las facultades ejecutivas del cerebro, las que se albergan en la corteza prefrontal. Y que tienen un efecto interruptor precisamente con qué? Con todo lo que son los procesos ascendentes, los procesos que surgen de la amígdala, los comportamientos más viscerales. Sin embargo, también se puede practicar mindfulness teniendo en cuenta esto. Es importante porque posiblemente, si crees que estos son elementos que chocan, posiblemente has tenido una educación en mindfulness muy adoctrinada, muy basada en unos determinados clichés, que es bueno que poco a poco abandones. Abandones porque es por esta razón que no estás disfrutando de la práctica. Y es por esa razón que tú también puedes utilizar, puedes dejarte llevar por los impulsos, pero con conciencia plena, sabiendo, decidiendo, en qué momento, con quiénes y bajo qué condiciones, obviamente, ¿no? Pero lo puedes hacer. Por eso te hablaba yo de practicar sexo salvaje con conciencia plena, con mindfulness. Claro que es posible, ¿no? La cuestión es saber hacerlo, educarse en hacerlo, sin tener el miedo a perder el control. ¿Qué ocurre? Que muchas veces lo que tenemos es miedo a perder el control y por eso evitamos esa situación. Si no disfrutas, por tanto, si no disfrutas con este tercer punto, si no disfrutas de la práctica del mindfulness, es porque posiblemente te hayan enseñado mindfulness de una manera muy limitada, demasiado ortodoxa, como para tener, haber creado como una dicotomía, ¿no? Si practico mindfulness, pues esto no puede suceder, ¿no? Pero en el fondo, en el fondo, albergas por dentro, ¿eh? Un fuego, un fuego ahí, que está tratando de salir y que, de alguna manera, no encuentra la válvula de salida, ¿no? En definitiva, la manera en la que practicas mindfulness ha castrado, en cierta medida, ese impulso, esas ganas que tienes en el fondo de perder el control. Y por no saber cómo convivir con esa pérdida de control, por no haber tenido esa educación, ¿qué es lo que hace? Simplemente, pues, la mantienes ahí. Pero ese está chocando de frente con esa práctica, esa práctica que le resulta excesivamente encorsetada, y es por esa razón que tu cuerpo te envía mensaje continuamente de que esto no lo quiere, de que no le gusta, de que hagas otras cosas, ¿no? Mira, verás, hubo una vez un yogui tibetano que subiendo al estrado de una conferencia de recatados médicos, que estaban muy preocupados porque en las inmediaciones del Congreso se había dado una alerta de bomba, de atentado, el yogui dijo, delante de todos, no se preocupen, señores, nada está bajo control. ¿Por qué quería decir esto? Porque apelaba a esa ilusión, esa ilusión tan occidental de quererlo tener todo controlado, es una ilusión en el sentido de que es una mentira que nosotros nos construimos de pensar que lo tenemos todo controlado, que en la medida en la que lo controlemos todo vamos a estar a gusto, vamos a estar bien, y en efecto es así, pero es que nunca lo vamos a tener todo controlado, más vale tomar conciencia de que nada está bajo control y que, bueno, independientemente de ello tenemos que seguir con nuestra vida y que pese a ello tenemos que encontrar momentos de desahogo, momentos de ilusión, momentos de placer, de disfrutar de las cosas, ¿no? Porque si no, al final lo que vamos a hacer es estar constantemente preocupados o dejarnos llevar constantemente por el bucle de la preocupación de a ver qué pasa, a ver qué pasa y si pasa esto y si pasa esto otro, pero verás, accidentes, enfermedades, mala noticia, nunca sabremos cuándo va a ser el próximo, cuándo nos vamos a topar con el próximo elemento, acontecimiento que nos va a fastidiar el día, no lo sabemos, no sabemos cuándo va a ser el próximo ni cuándo va a ocurrir, pero entonces ¿qué hacemos? evitamos, escondemos la cabeza para que esto no ocurra, miramos hacia otro lado, buscamos, orientamos toda nuestra vida, toda nuestra vida a protegernos de ello, bueno, entonces al final lo que estaremos haciendo es dejar de vivir para seguir con vida y eso no es manera y seguramente te estarás dando cuenta con esto de la pandemia, con esto que hemos vivido, ¿no? con la pandemia en la medida en la que se extreman muchas muchas medidas, ¿qué es lo que ocurre en las personas? que las personas empiezan a decaer, empiezan a deprimirse, tengo muchísimos contactos de personas que durante el periodo de pandemia conforme va pasando el tiempo se están sintiendo cada vez peor, ¿no? porque esto no pueden hacerlo, esto otro, se van cerrando puertas, esto no, esto no, esto no, esto no puedo, esto no puedo, y al final su vida es un continuo no poder, ¿qué va a hacer la vida entonces dentro de ti, la vida que albergas dentro, ¿qué va a hacer si tú no le vas a dar la posibilidad de florecer? pues se va a ir de ti, ya está, bueno, y con esto y se va a ir de ti de la manera en la que pueda ocurrir, a través de enfermedades, a través de depresión, a través de no tener ganas de vivir, ¿no? entonces tenlo en cuenta, tenlo en cuenta porque esa necesidad de descontrol, esa necesidad de sentirte libre, la única manera de poder gestionarla es aprender a convivir con la incertidumbre, sin más, aprender a convivir con esa sensación de vértigo cuando las cosas suceden, pero que no la tienes toda controlada, pero dejarte, dejarte entregar al proceso de la vida y que las cosas sucedan, ¿no? eso no deja de ser esa sensación, ese ritual de trance que todas las culturas tienen y a través de uno u otro comportamiento tratan de conectar con esa parte tan humana también, por mucho que la renegamos, la relegamos a otro sitio o tratamos de tenerla apartada y que no influya en nuestro día a día. En definitiva, no le cierres la puerta al bienestar, ábrete a ello, ábrete al proceso de la vida y si esto lo puedes lograr con el mindfulness, genial, si disfrutas con el mindfulness, genial, si no disfrutas con el mindfulness, valora entonces si uno de estos tres errores los estás cometiendo y si puedes remediarlos, bien, si puedes remediarlo, bueno, valora, si te merece la pena, intentarlo. Si crees que no puedes remediarlos o si no estás disfrutando con el mindfulness y ni estás cometiendo ninguno de estos errores, a lo mejor estarás cometiendo algún otro, no lo sé, ¿tendrás alguna otra dificultad? Escríbemelo en los comentarios y si simple y llanamente no disfrutas del mindfulness después de todo lo que te he estado diciendo en este vídeo, pues, oye, mira, hay muchas actividades por ahí, busca aquella con la que conectes, aquella que te permite esparcirte, te permite perder el control y de una manera consciente y disfrutar de aquello que estás haciendo sin tratar de ir a ningún lado, sin tratar de recurrir a ello como si fuera un medio, ¿no? Sin tratar de recurrir a ello sólo cuando estás mal. Trata de cuidar de tu bienestar propiciando el bienestar, realizando tareas que con las que te sientas puedas sentir vivo, viva, puedas sentir tu vida plena, ¿no? Y realízala. Si ésta te proporcionan ese bienestar, bueno, serán tu mindfulness, ¿no? Al igual que para otro pueden ser otras actividades. Eres libre y lo importante, no te fuerces a que la cosa tenga que ser tal como algunos te han contado. Trata de conectar contigo mismo, contigo misma y valorar siempre qué es lo mejor para ti. No necesariamente lo que es mejor para tu vecino de casa, para tu compañera de trabajo, para tu hermano, hermana, para tu hijo, tu hija, tus padres, lo es también para ti. Trata de conectar contigo mismo, contigo misma, identificar qué es lo que te provoca bienestar y dirigirte a ello. Y si eso te provoca bienestar, pues, bienvenido sea, ya está, ya tienes tu mindfulness, no busques más. Practica eso, añade eso a tu vida y disfruta, disfruta de ello. Bien, y ahora que sabes todo esto, ¿qué es lo que vas a hacer? ¿Va a haber algún cambio en tu vida? Me encantaría que me lo comentaras también en los comentarios. Hay algunos de esos tres errores que estás cometiendo, ¿cuál de ellos? ¿Conoces a alguien? Eso sí, a lo mejor tú no estás cometiendo ningún error, pero seguro que conocerás a alguien que lo está cometiendo. ¿Cuál de esos errores crees que está cometiendo más la gente? Escríbemelo también en los comentarios. ¿Tienes alguna idea más allá de la que yo te he dado para darle la vuelta a esos errores? Te invito también a que me lo indiques en los comentarios. Te espero, te espero en los comentarios porque en la manera en la que tú comparte tus ideas conmigo me vas a permitir personalizar más el contenido de estos vídeos y darte propuestas y contenidos más adaptados a lo que son tus preferencias. Y yo quiero ayudarte y quiero proporcionarte vídeos de interés, vídeos que te gusten, vídeos con los que te diviertas. Entonces, mándame tus consejos, también mándame tus inquietudes, tus preferencias y si no te ha gustado este vídeo también escríbeme por qué porque siempre esté a tiempo de remediar y mejorar. Con eso es todo, recordarte que todos estos contenidos están extraídos básicamente de mis ofertas formativas de Mindfulness que realizo con la Universidad de Murcia. Cursos, después de seis años tenemos un montón de cursos, un montón de actividades que realizamos y realmente yo creo que no hay oferta, no hay universidad que te ofrece una propuesta en Mindfulness de una manera tan disruptiva en determinados sentidos. En este caso estamos hablando del programa de introducción al Mindfulness, un programa muy cortito. Te voy a dejar también en la caja de descripción del vídeo el enlace para que veas de qué se trata. Y tenía la jugosa sorpresa, ¿verdad? Sí, señor, una jugosa sorpresa algo que te va a ayudar a aplicar el Mindfulness de una manera correcta. ¿Te gustaría acceder a un vídeo que te detalla cuáles son los cinco impedimentos a la práctica del Mindfulness por si a lo mejor tú estás topándote con uno de ellos y cómo darle la vuelta a estos impedimentos? Bien, te dejo en la caja de descripción de este vídeo también un enlace a una página privada donde poniendo tus datos podrás acceder a un vídeo que es un vídeo de mi curso de Mindfulness de la Universidad de Murcia que también aplico en el curso de algunos cursos de gestión del estrés también con la Universidad de Murcia son todos cursos online y te lo pongo todo ahí en la caja de descripción y lo vas a tener para ti gratis puedes acceder pones tus datos y accedes a ese vídeo que es muy cortito mucho más cortito que este y te detallará irá muy al grano de cuáles son los cinco pedimentos y te dirá cómo resolver aquellos que bueno a lo mejor te están afectando bien con eso es todo encantado otra vez de estar aquí comparte comparte este vídeo suscríbete si no estás suscrito suscrita dale al like y como siempre te espero en el próximo vídeo hasta luego a lo mejor